Música Nos comentan los pobladores del lugar de que en el lugar donde está operando la empresa minera Ares hay zonas arqueológicas Si exactamente, eso es lo cierto, toda esta zona ha estado siempre ocupada desde tiempos inmemoriales No es que en este instante se diga que no es así, ha estado siempre ocupada y con pertenencia a diferentes a ellos o grupos humanos Música ¿Cómo se entiende de que la empresa minera esté operando en zonas donde hay restos arqueológicos? Ah, este es un problema, este es un abuso, inclusive tienen sus arqueólogos, sus propios arqueólogos informan de que no hay nada Eso es totalmente falso, claro que tienen que hablar de esa manera porque trabajan en una empresa Esos profesionales siendo profesionales, eso es totalmente mentira Toda esta zona es ocupada desde tiempos inmemoriales y desde años y hasta hoy Estamos en el sector Yuyucha, estamos observando aquí el letrero que dice Ministerio de Cultura, sitio arqueológico Yuyucha Que está ubicado aproximadamente a 300 metros del campamento de la empresa minera Ares del proyecto minero Apomayo También está muy cerca al lugar donde se está procesando el mineral Realmente es un poco inexplicable de que el Estado haya autorizado a esta empresa minera a hacer sus actividades mineras en zonas arqueológicas Me da pena que bastantes señores que vienen de lejos se aparecen, estamos cocinando Es desolador el panorama que hemos podido observar, pero también como vemos aquí el sacrificio Y todo el desenvolvimiento que está haciendo el poblador, no solamente de Chaviña, de Chumpi, Coracora Y así desde el sector de Zancos, Chaquipampa están aquí presentes No queremos más contaminaciones y también hay desnutriciones y así poco a poco habrá muchas contaminaciones Y nosotros quisiéramos que se vaya la mina, ya no queremos más mina Desde aquí, desde Yuyucha, sector arqueológico, no sé por qué el Ministerio de Cultura ha permitido De que pues aquí, a unos cuantos metros, ni siquiera un kilómetro, haya o se haya implantada esta mina ¡Muchas gracias! ¡Vamos a ser vencido!